Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se desaparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús Señor que bien estamos aquí. Si quieres levantaré aquí mismo tres carpas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y se oyó una voz que decía desde la nube Este es mi hijo muy querido en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenlo. Al oír esto los discípulos cayeron con el rostro en tierra llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y tocándolos les dijo Levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras bajaban del monte Jesús les ordenó No hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy estamos celebrando esta gran solemnidad de la transfiguración. Transfiguración es justamente lo que nosotros esperamos después de este caminar por el valle de lágrimas. Esa oración que también hacemos nosotros en este valle de lágrimas. Aquí está el premio. A esto es hacia donde nosotros nos dirigimos. ¿Cuál es la nación de la pena? ¿Cuál es la nación de la pena? Transfiguración. Transfiguración quiere decir el transformarse. Dejarse llenar por la fuerza y la gracia del Espíritu del Señor. Y eso quiere decir entonces, pero queridos hermanos, nosotros ahora tenemos que aplicarlo. Penuchón, es la verdad, si le va a llevar. ¿Cómo vamos a hacer esa transfiguración? ¿En qué consiste ese cambio para cada uno de nosotros? Y cada uno tiene que comenzar a mirar de lo más profundo de su propia vida. Y entonces, en primer lugar nos pone estos tres personajes, Pedro, Santiago y Juan, que van, que suben. ¿A dónde suben? A la montaña. La montaña es el lugar donde se encuentra Dios. Para llegar a la montaña. Y bueno, allá huatata, allá jata, allá por eso. Y además también porque la montaña significa la belleza, la hermosura. Desde ahí uno entiende que está en el cielo, ¿verdad? Y Jesús allí se transfigura. Y sus vestidos, dice, quedaron como el sol, se volvieron blancas como la luz. Todo esto nos hace entender, queridos hermanos, esa purificación que tenemos que hacer en nuestro caminar. En ese subir la montaña. Upea coiseina, ñandere aina. Upea, ñandere aina, cristiano haisa. Tenemos que ser capaces de renunciar a nuestros pecados y dejar de ser corruptos. Tenemos que dejar entonces todas las cosas que no ayudan a la dignificación del hombre. Upea, la ñandeña, mañana lleva. Dignificación del hombre. Porque yo por ahí también escuché, ¿verdad? Que algunos decían, no, la iglesia lo único que quiere es que seamos todos pobres, que seamos... No, al contrario, que todos seamos ricos, pero no solamente vos, corrupto, ¿entendiste? Entonces, hay que entender muy bien. Justamente Dios dice, hay que dejarse transfigurar por el Señor para que todos podamos hacer ese camino de la dignificación del hombre. Pero si nosotros no entendemos eso, evidentemente que vamos a mirar solamente lo que nos gusta y de donde nos gusta vamos a estar mirando. Fíjense, queridos hermanos, que hay también elementos que nos ayudan. Nos ayuda, por ejemplo, dice que en el momento de la transfiguración aparece Moisés y Elías. Esta es la síntesis de Ñandeñarañee. Aquí está la palabra de Dios. Upea, gozina, la ñandeñara, jeía, ñandeñe. Peñato, y que veñandeñara, pejendú, que veñandeñara. Aebo, y a yeba. Peñe, apicutu, y na, apenere, no, y na, veñapoporajangua, las cosas. Ah, bueno. Bueno, entonces cuando aparece Moisés, quiere decir las leyes, quiere decir las normas, quiere decir las reglas. Diga, tú y goñadeñe, jeico, como en la jungla, sin normas y sin leyes. No, queridos amigos. Y luego Elías representa justamente a los profetas. La ley y los profetas. Los profetas siempre anuncian y denuncian. Anuncian lo bueno, denuncian lo que está mal. Y bueno, ese es el profeta, el que anuncia y el que denuncia. La hipona no es, y tantas, y tantas, y tantas, y tantas, y tantas, y tantas, y tantas. Y luego la Torá. ¿Por qué? Porque la Torá, queridos amigos, significa las leyes y las reglas que nos hacen caminar así como Dios quiere. Las leyes y las reglas nos van, entre comillas, embretando para llegar hasta nuestro GPS. Y por eso que después, entonces, queridos hermanos, cuando aparece Cristo en nuestra vida, nos muestra sinceramente y nos dice, Pellapóquena, las E y ABM, ¿verdad? Y entonces desaparece la profecía y desaparece la Torá, la ley. Y queda, dice, sólo Cristo. Vamos a pedir esta gracia, que sólo Cristo sea el centro verdaderamente de nuestras decisiones y de nuestro caminar cristiano. Que así sea. Que así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!